Lenguaje graso Pesa sobre old school Indio en la reserva Pipa de la paz Gacha de la guerra Lenguaje graso Pesa sobre old school Indio en la reserva Pipa de la pacacha de guerra Depósito del guaje siempre Full que sobre bastantes siestas Que aquí fuego Que interés tienes pa mi tu nombre Lleva mi rollo suficiente Mi compañía siempre El material y que no falte Paseos altos altos y bajo Me reinvento hoy otra vez En la tienda del ritmo flow Nineteens instrumental hip hop sonríos De abajo disparos underground Me tumban en el piso hombre armado Alarma Todos al suelo La llama en la vida Tráfaga Depresos de toso arrimas Pregunto luego Coño que tal estas Sobrevivimos Los arrieros somos Que hay tus pasos Anécdotas fuera de pista Las hicimos nuestras En carriles de ok Dando pasos así Siento había que de vez en cuando decía Solo hoy ni un solo viaje Un oro pa' el café Gracias por sorper El trago caliente dulce Sabor dejar el viaje del combate Desaparecido Rescate en la jungla Bazoca y grito Al punto de encuentro Prisioneros del puto amarillo Pálidos perdimos el color del susto Tortura china Puto Carnicería Caliento la mañana invierno Ya Hospital de campaña Veterano Puña en la radio Como el collabo canada De venta y café Sponsor del deporte Alcohol pa las heridas y antes Pañuelos con la tela Sobrante toma Suénate Triste Historia la pasamos madre Y suerte Muertos de risa Guayomini segura Amistades trágicas Finales apoteósicos Delante de las cámaras Espectáculo Tal es lo que quieren ver Merece la pena morir El resurgir En pie a nuestros pies Los payasos siempre La función estrella Golofón bajo la carpa Si bajatelo Nadie se va Una pregunta El silencio esclava Ya a la hoste Y desfilar de vuelta Con el pecho envuelto Esto es lo más grande Que ha dado al circo Puro espectáculo Pan arena Pulgar y sangre Satisfechos de esperar El próximo cartel La venganza De máximo suya Te encuentro Cariciantes Pijas de trigo Sobre campos de oro Puña pa la radio Como el coña Bocana de mente Que hace Sponsor del deporte Alcohol pa las heridas Y arte Pañuelos con la tela Sobrante Tomas suena De triste la historia La pasamos madre Y suerte Muertos de risa Pistades trágicas Finales Apoteosicos Delante de las cámaras Espectáculo Dale lo que a quien De ver Merece la pena Morir y resurgir en pie Los calles son siempre La función estrella Colofón bajo la carna Si baja el telón Nadie se va Una pregunta El silencio es clama La osa Y desfilar de vuelta Con el pecho Vuelto es lo más grande El circo El espectáculo Pulgar y sangre Satisfechos de esperar El próximo cartel La venganza De Maximus Voy a tu encuentro Caricia de espigas De trigo Sobre campos de oro Sobre campos de oro Sobre campos de oro De la回 cabeza Tu encuentro Sobre campos de oro Por la cara Por la cara De la guardia A la espigas Troro